Claro que la expectativa aquí en el Teatro de Turdera, en el Alfredo Martín Beranger, era otra. Porque si bien es cierto que Chaco Forever es un equipo que a lo largo de su campaña ha empatado muchísimos partidos, con este son 9 de los 11, pero bien invicto, y había ganado nada más y nada menos que contra el Grano allá hace un tiempo. Y claro que el equipo de Chaco Carabano en el primer tiempo fue que mostró lo mejor, mostró una gran cara, ¿qué? De la mano de Martín Garnerone. E hizo figura al arquero Matías Castro porque le exigió de varias maneras. Se paró bien parado de contra, trató de estar bien cerradito atrás, explotar rápidamente el medio, para, por qué no, lastimar arriba con la potencia de Garnerone. No así, no es que lo salió a defenderse completamente frente a Temperley, pero salió a aprovechar los momentos y los espacios, y sobre todo el nerviosismo que mostró el conjunto local a lo largo de los 90 y pico de minutos. El primer tiempo, la verdad que Temperley no generó prácticamente ninguna situación de gol, sí así la visita, que tuvo tres buenas intervenciones, como dijimos antes, dos de Castro y una por el azar en ese buen cabezazo que tuvo Luciano Jiménez. En el segundo tiempo, el Temperley trató de hacerse un poquito más eje, no solamente con el fría, sino con los ingresos de Gallegos, de Reinhardt, y trató de empezar a llevar peligro real sobre el arco que custodiaba Gastón Canuto. Pero bueno, la mala puntería de Tolosa, quizás en la chance más importante, más clara que tuvo el conjunto local, hizo que fuese un reflejo de lo que fue la tarde para Temperley. Fue impreciso, no pudiendo llegar a tiempo y no pudiendo aprovechar las escasas grietas que mostraba el buen fondo que tiene el conjunto Chaco Forever. Fue una y otra vez en el segundo tiempo, quizás con más inercia que con fútbol, que con fundamentos, y la verdad que le costó mucho al equipo de la dupla, Quiñones y el Tonga Aguirre, poder tener una chance realmente de peligro más allá de esa de Tolosa, y alguna que otra aproximación aislada que mostró el conjunto local. Y San Chaco, claro, en su último tiempo empezó a hacer muchos cambios a San Chaco, algunas cuestiones físicas, o seguramente cuestiones tácticas que vivió el director técnico, e hicieron mellar, sobre todo impactó la salida de Bruno, eso a Bruno, y la salida de Tincho Garrenone. Pero bueno, se sabe que este torneo es muy demandante, no solamente del tema de los partidos, sino también de los viajes, así que bueno, seguramente el director técnico habrá apostado por gente más fresca, aunque claro, los que terminan entrando nos mostraron lo que, justamente, los que habían jugado de inicio. Para Temperley se retiró muy reprobado por su gente, e incluso con el famoso canto que se vayan todos, en clara alusión de lo que es una campaña muy mala. El conjunto de Temperley no solamente había salido, bueno, se fue el director técnico anterior, que era Fernando Ruiz, sino que la dupla, si bien había arrancado con una victoria, no le terminan en contra de la vuelta, y venía de caer justamente goleado ante San Martín y San Juan. Ante un rival que en el sudo tiempo trató de pararse un poquito más atrás, la verdad es que nunca lo pudo ver. Nos vamos aquí del Ferranjer, sin goles, en un empate más para Chaco Forever, y un punto que no suma demasiado para Temperley, si la próxima fecha no empieza a sumar a tres, como lo hizo saber su gente. Han igualado sin goles Temperley y Chaco Forever, en la primera partida quedamos con Gastón Bojanich, el zaguero y capitán de muy buen partido, en el conjunto chaquenos quedamos con el muy buen aporte, siempre de Martín, el ticha más menor. Nos vamos aquí del Teatro Trudera, sin goles entre Temperley y Chaco Forever. ¡Gracias!